El aeropuerto El aeropuerto Aquí se ve todo Medilla Más de la mitad de Medilla Ah, por el parque Explora Si El estadio El estadio Colombia El estadio también Pero casi no se ve el estadio Solo los... La unidad deportiva allá Allá en las zonas que hay allá de jugadores Y ver El estadio Y lo más feo de Medellín La Comuna 13 Eso es lo que conoce el mundo La Comuna 13 Alguien le punto cae la Comuna 10 Y por ahí pasan todos los días ¿Qué es el centro? El centro es la Comuna 10